Para nadie es un secreto que la Iglesia Ortodoxa rusa cuenta con el reconocimiento oficial de esa nación, lo que la convierte en la organización religiosa de mayor influencia en Rusia, por lo que de forma no oficial se ha dicho que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa es el consejero espiritual de Vladimir Putin, que a su vez es miembro de esta iglesia. Fue en 1997 cuando Rusia afirmó la supremacía de la ortodoxia sobre otras religiones. En ese entonces Boris Yeltsin firmó la controvertida ley sobre la libertad de conciencia y las asociaciones religiosas, que fue denunciada por católicos y protestantes porque la consideraron una grave amenaza a su libertad de acción en Rusia y colocaba a la Iglesia Ortodoxa en una posición de privilegios y de forma implícita la declaraba como la Iglesia Oficial de Rusia. Esto hizo que esa organización religiosa ganara tanto terreno en Rusia que según una encuesta publicada en 2012, el 74% de los rusos se consideran ortodoxos. Pero mediante la ley de 1997 que regula las asociaciones religiosas, Rusia también reconoció el derecho a existir de otras cuatro religiones, como son el Islam, el budismo, el hebraísmo y el cristianismo protestante y católico romano. Sin embargo, como publica el medio Protestante Digital, los grupos cristianos que no tienen ningún vínculo o asociación con la Iglesia Ortodoxa son vistos en Rusia como satélites de Estados Unidos y Occidente en general. Por tanto, el gobierno, en acuerdo con la Iglesia Ortodoxa, se posiciona en contra del avance de otras religiones. Esto quiere decir que de forma no oficial, el gobierno de Rusia de alguna manera limita la expansión del Evangelio Bíblico. Ahora bien, hay dos religiones que están oficialmente prohibidas en Rusia. En primer lugar están los Testigos de Jehová. Esta organización religiosa fue prohibida por la Corte Suprema de Rusia, que declaró a esta secta como una organización extremista y dispuso que se prohíba sus actividades de culto y proselitismo en Rusia. Además, el fallo de la Suprema Corte rusa obliga a los Testigos de Jehová a entregar sus propiedades a la Federación Rusa y, en caso de continuar sus actividades religiosas al margen de la ley, podrían ser considerados como criminales, lo que conllevaría cárcel. Rusia también ha prohibido la religión o Iglesia de la Cienciología, que adquirió mucha notoriedad a nivel internacional cuando actores reconocidos como Tom Cruise se convirtieron en miembros y defensores de esa religión. La Suprema Corte de Rusia ha considerado como material extremista la literatura de esa religión. La Iglesia de la Cienciología, fundada por el nobilista de ciencia ficción estadounidense L. Ron Hubbard en la década de 1950, se describe a sí misma como un nuevo movimiento religioso, mientras que sus críticos creen que el grupo es una secta peligrosa. Te invitamos a dejar tus comentarios sobre este tema. También te pedimos dejarnos un like si el video te ha gustado y puedes suscribirte a este canal de Cristianos al Día.